¡Suscríbete al canal! Pero no ganó el campeonato nacional, entonces había pues algo en el ambiente de que Zapriza llegaba fuerte, pero al mismo tiempo con un pendiente que era el torneo doméstico. Este torneo va a ser muy particular, especialmente el primer semestre, porque Zapriza lo va a jugar pensando en el Mundial de Clubes y aún así pues tenía tantos recursos que el campeonato nacional pues no presentó mayor problema. Después de esta introducción vemos el primer gol, Alonso Solís, que no solo fue el primer gol del campeonato para el Zapriza, sino en general el primer gol del campeonato. Y este gol es especial, el rival es Ramonense, porque el que lo marca es Álvaro Saborío, que venía regresando después de una prolongada lesión. Recordemos que Saborío no estuvo en el cierre de la 2004-2005, tampoco estuvo en el proceso final de clasificación al Mundial de Clubes por una lesión que tuvo muy fuerte. Y bueno, Saborío regresaba con gol y Zapriza vencía a Ramonense. Estamos ante Santa Cruceña, que era el equipo nuevo de la Primera División. Aquí Ronald Lavala Gómez marcaba el primero desde el punto de penal. El propio Gómez apareció para decretar el 0x2 en aquella noche en Santa Cruceña. Era el equipo nuevo en la Primera División. En Santa Cruz, Guanacaste era un ambiente de fiesta porque era pues el primer partido en la historia de este club, que solo estuvo dos años en Primera División. Primer partido en la historia como local. Y bueno, nada menos que ante Zapriza. Vino el descuento del equipo guanacasteco con Daniel Jiménez y Zapriza, que empezaba con dos victorias consecutivas. Ahora estamos ante Carmelita en el Carlos Alvarado. Ahí se iba expulsado Alonso Solís. Extraño, en el mariachi una acción como esta, pero se equivocó ahí con el codazo que el árbitro no perdonó. Y llega Rándalas Ofeifa con el centro y Ronald González, que estaba en el ocaso de su carrera. Iban a ser sus últimos meses como futbolista profesional en Costa Rica, porque luego jugó un semestre más en Guatemala. Ahí está Ronald González martillando de cabeza y decretando el 0 por 1, un partido que tuvo pues algún grado de roces y también de acciones un poco lamentables. Bueno, aquí en este repaso vamos a ver muchas veces a Hernán Medford salir expulsado en ese semestre, en ese año, sumando el de todo el 2005-2006. Lo expulsaron varias veces Hernán y aquí aparece Alan Alemán de cabeza, Alemán que era el cambio recurrente de esa zaprisa. Aprovecha este gran centro de Trey Bennett para decretar el 0 por 2 y zaprisa arrancaba con tres victorias en fila. Y le quedaba el Santos de Guapiles en la cuarta fecha aquí en Tibás. Aquí vamos a observar otro triunfo morado. Bueno, un equipo de zaprisa que era pues el zaprisa de la época de Vergara, que mantenía una base desde el 2002-2003 finales. Fue que se dio la venta. En 2003-2004 arrasó en el campeonato nacional, pero perdió la final de CONCACAF ante la liga. En 2004-2005 ganó el torneo de CONCACAF y el derecho a estar en el Mundial de Clubes, pero a nivel nacional se quedó un poco corto. Bueno, en el 2005-2006 Zaprisa iba por todo y simultáneamente se estaba jugando la eliminatoria para Costa Rica rumbo a Alemania 2006, donde Zaprisa era la base y estaba el Mundial de Clubes para diciembre de ese año. Así que era un equipo que tenía que partirse en varias versiones, en varios equipos, con todo el plantel amplio que tenía para tratar de superar todos estos retos. Bueno, ya vimos a Saborío marcando el primero y aquí el segundo. Estaba pues enrachado Saborío, estaba regresando después de una lesión larguísima. Estuvo ocho meses fuera y estaba regresando con gol. Ya llevaba tres en ese torneo y aquí pues el último gol de esa noche fue para la bala Gómez, que era una figura diferenciada dentro de ese equipo. Ahí vamos a ir desmenuzando a los jugadores, pero en ese equipo estaba José Francisco Porras, Fausto González, un joven llamado Keylor Navas, Ronald González, Víctor Cordero, Yervis Drummond, Trai Bennett, José Pablo Fonseca, Juan Bautista Esquivel, Wilson Muñoz, José Luis López. Estaba también Randall Asofeifa, estaba Cristian Bolaños, estaba la bala Gómez, estaba Álvaro Saborío, estaba Alonso Solís, Alan Alemán, Saúl Phillips. Para mencionar el grueso de ese plantel, Pablo Brenes, de ese plantel morado que ese año pues realmente fue uno de los equipos más sobrados, si se permite el término del fútbol nacional. El Punta Arenas que iba a ser la piedra en el zapato, todo ese campeonato, partidos muy buenos entre Zapriza y Punta Arenas Fútbol Club. Ya veíamos cómo Zapriza golpeaba primero con esa acción entre la bala y Saborío, pero llegó el empate porteño por medio de Vicente Rosela. Ojo que este Punta Arenas fue subcampeón. Muchos se meterán en los registros y dirán, bueno, ¿por qué Zapriza fue el campeón ese año y Punta Arenas fue el subcampeón si no jugaron a final? Porque Zapriza se va a dejar apertura y clausura, solo había un campeón por año y el subcampeón en ese caso se determinaba por puntos y en ese aspecto pues iba a ser Punta Arenas el equipo con mayor puntaje. Aquí está Randa, la Sofeifa con este golazo. Ese año fue el año que Sofeifa se consolida y que empieza a jugar primero como volante ofensivo y después como contención, que fue el puesto que al final terminó adoptando Sofeifa, que en sus inicios era delantero. Para muchos tal vez no lo saben o no lo ubican, la Sofeifa era delantero en selecciones menores y en sus inicios en el Zapriza en primera división. Bueno, antes no dije una figura sumamente importante y que obviamente permanece en la memoria de todos. Gabriel Vadilla que también era parte de ese Zapriza que realmente fue un equipo que no tuvo rivales ese año 2005-2006. Bueno, vamos al sexto partido y por ende la sexta victoria. ¿Quién dirige ahí? Sí, Oscar Ramírez. Oscar Ramírez dirigía porque bueno, Medford estaba suspendido y esa es una imagen que vamos a ver en dos o tres partidos de este campeonato que Oscar Ramírez terminaba dirigiendo el equipo por la ausencia de Hernán. Bueno, era la sexta victoria en fila para Zapriza. La iba a conseguir en un partido bastante cerrado ante Cartaginés. Ahí remate al palo de Cristian Bolaños y el arquero Carlos Díaz del Cartaginés que veía pasar la pelota, no hay asistencia a la defensa y Saborío que no perdona. Y bueno, eran pues muchos elementos. El Mundial de Clubes, todavía el grueso de la selección de Costa Rica que jugaba la eliminatoria de Alemania 2006 y que luego asistiría al Mundial, pues estaba en el país y Zapriza era evidentemente la base. Bueno, aquí pues dijimos que Punta Arenas fue el rival más difícil del año, compartido con Pérez Celedón, ¿verdad? Realmente Pérez Celedón y Punta Arenas fueron los equipos que más hicieron sufrir a aquel Zapriza. Aquí falta de penal de Freddy Fernández sobre Juan Bautista Esquivel y va a llegar Saborío con un gol más. Y ojo que hay otro elemento importante, serían los últimos partidos de Juan Bautista Esquivel que se iba pues a retirar. De hecho, después del Mundial de Clubes, estamos hablando que en este momento lo veíamos recibiendo una falta, le quedaban cuatro meses jugando como futbolista profesional por la historia que ya muchos conocerán, pues cuando se le detecta una enfermedad cardíaca que pues imposibilitaba o ponía en riesgo su vida si seguía jugando fútbol profesionalmente y de eso también vamos a estar hablando en esta videoteca. Aquí está el golazo de Randalas o Feifa para colocar el segundo noche con neblina. Y es que decíamos que este equipo de Zapriza tenía que partirse en dos o en tres. Obviamente tenía jugadores suficientes para hacerlo, pero se jugaba muchísimo. Estaba jugando el campeonato nacional, que eso sí, era un poco más corto, eran 16 fechas y no 22. Aquí observamos el tercero, esa noche Pérez no fue rival. En otros partidos sí sería rival Pérez, pero ese día Zapriza lo pasó por encima de la bala para Alonso Celis. Decíamos, Zapriza estaba jugando el campeonato nacional que aunque era más corto, pues tenía todo el tema de eliminaciones directas y solo un campeón por año. Si usted ganaba la apertura, no se aseguraba el título, sino la mitad del título. Pero también se jugaba el Interclubes Uncaf que clasificaba a la CONCACAF y después se jugaba al Mundial de Clubes y después se retomaba la CONCACAF. Más todo el tema de selección nacional, o sea, fueron meses de locura aquellos del 2005 y 2006 para este plantel morado. Estamos en el viejo Estadio Nacional, ante Brujas. Zapriza lo iba a resolver con Saborí otra vez para variar y bueno, ya empezaba a ser un récord pues que llamaba la atención. Eran siete victorias consecutivas. Todavía el equipo adeudaba un juego ante Herediano que más adelante lo iba a cumplir. Y bueno, con 100% de rendimiento llegaba el primer clásico. Y de las últimas épocas en que el clásico reunía a los mejores del país, todavía no había tanta exportación de futbolistas. Y este fue un clásico que tuvo de todo. Empezaba ganando la Liga, que era el campeón vigente, que pues ahí estaba taco a taco con Zapriza. Le había ganado la CONCACAF en 2004, le ganó el campeonato nacional en 2005. Y bueno, ahora en esta campaña pues iba a empezar la famosa sequía más larga de la historia de la Liga ante Zapriza. De hecho, iba a empezar desde finales del torneo pasado, el último encuentro se empató y este también iba a terminar con empate. ¿Quién abría el marcador? Brian Ruiz. ¿Quién lo asiste? Maynor Díaz, que tuvo pues también algún paso importante por la Liga. Ahí le ganaba la posesión a Gabriel Vadilla y se señalaba el primer gol de Brian Ruiz. Ahí está Porritas, que era el titular, aunque en este torneo algunos partidos los atajó Fausto y el mismo Keylor por, ya decíamos, la saturación de calendario. Bueno, fue un primer tiempo en que la Liga pasó por encima Zapriza, pero bueno, no logró concretar y también se reclamaron algunas acciones que debieron ser penal según la prensa de la época, pero bueno, va a aparecer una figura que también en el recuento anterior no sé si la mencionamos, pero la mencionamos porque por supuesto era la gran figura de ese equipo, Walter Centeno, era pues el referente, era el mariscal de campo, el mejor jugador de esa Zapriza, plagado de estrellas, pero donde Pate era obviamente la figura diferenciada y aquí empataba el clásico, un clásico donde Zapriza la pasaba mal, donde Alajuelense fue más en ese primer tiempo, pero pues aparece la clase de Pate aquí aprovechando esa recuperación de Ronald Gómez en medio de los tres centrales de Alajuelense, Montero, Mayri y Marín decretada el primero. Esta fue la jugada que en aquel momento dio mucho de qué hablar, era pues un penal o más bien una expulsión que se le perdonó a Francisco Porras por ese choque ante Brian Ruiz. Aquí lo pudo ganar Zapriza, en la balanza Alajuelense fue más, pero Zapriza lo pudo ganar de la raya, los Bava Wallace, bueno, fue un clásico intenso, parejo con dos equipos que al menos en ese momento estaban parejos, luego la brecha hacia el 2006, 2007, 2008, todavía un poco en el 2009 se hizo muy amplia a favor de Zapriza y bueno, ya pues del 2010 a la fecha, emisión original de esta biblioteca de 2019, pues hemos tenido un poco de paridad de fuerzas más allá de la sequía reciente de la liga. Bueno, Zapriza hasta que empató ese clásico supo lo que fue no ganar un partido, tenía prácticamente o tenía 100% de rendimiento excepto el clásico que lo terminó empatando uno por uno. Ahora estamos ante el Iberia y ¿quién aparece? Otra vez a Borío y asociado por un jugador que fue muy importante y no solo en este Zapriza de la época dorada de la administración Vergara, sino también en años posteriores la jugada la termina Álvaro Zaborío, el centro fue Alan Alemán, pero yo iba a destacar a Andrés Núñez que fue un jugador que fue muy importante en todo su paso por el Deportivo Zapriza, tal vez no era una figura muy mediática, pero realmente era importantísimo. Bueno, un partido parecido al de Brujas y al de Cartaginás, verdad, que Zapriza lo termina resolviendo con lo justo y con un común denominador Álvaro Zaborío, estaba pues volando, fue su último año en Costa Rica, otro elemento que le sumamos a este recuento antes de su larga travesía por Europa y la MLS hasta regresar a Zapriza en el 2017 paso efímero y después lo último que ha sucedido en San Carlos. El partido ante Herediano estaba pendiente por un tema administrativo se realizó después y Zapriza lo gana otra vez 0 por 1, era un equipo que ganaba la mayoría de los partidos con lo justo, un equipo maduro, un equipo que sabía cómo jugar esta clase de partidos y aquí fue Ronald González, de hecho este es el último gol de Ronald González en primera división, ahí está Ronald decretando el único gol de aquella noche en el Rosabal Cordero, Herediano no tuvo un buen torneo, tenía un gran equipo, Álvaro Mesé tenía a Mauricio Wright, incluso llegó a sumar a Pablo César Guanchop en el segundo semestre antes del Mundial de Alemania 2006, incluso estuvo por ahí Josef Misu, así que Herediano tenía un buen equipo pero no tuvo un buen campeonato y Zapriza lo ganaba 0 por 1. Ahora estamos ante Carmelita, fecha 12, ya era la segunda ronda que se jugaba solo entre equipos del mismo grupo y aquí hay un elemento histórico, ahí está debutando profesionalmente Keylor Navas, el hoy arquero del Real Madrid, ese fue su primer partido en primera división, pues Keylor ya era conocido porque había estado en selecciones menores e incluso pues cuando eso Zapriza realizaba torneos menores muy importantes como la Copa Zapriza, así que los jugadores que debutaban en Zapriza ya eran conocidos por la mayoría y se sabía que Keylor en algún momento iba a jugar, ya lo había hecho Fausto González y Porras y esa tarde ante Carmelita pues es un partido que incluso ha salido hasta en documentales de cadenas internacionales por la figura que luego terminó siendo Keylor Navas. aquí estaba el gol de la bala Gómez y aquí está el estreno de Keylor profesionalmente quien lo inauguró pues hoy uno de los mejores arqueros del mundo Richard Smith que lleva de salida la Pantera la Pantera Smith un jugador sobresaliente del fútbol nacional de los años 90's pero que todavía en ese entonces aportó mucho sobre todo a Carmelita aprovechando este gran servicio de Johan Condega y bueno Carmelita no se daba por menos era el primer equipo que sacaba puntos en Tibás y pues posiblemente en ese momento todos ignorábamos que no iba a ser un detalle menor el debut de ese joven que ojo aquí Keylor con la pierna salvaba lo que perfectamente pudo ser el segundo gol de Carmelita y va a coincidir esto en que Zapriza empezó a rotar el equipo empezó a rotar el equipo y vamos a ver una seguidilla de resultados no tan positivos que pues le iba a hacer a tocar freno a este Zapriza en la recta final del torneo de apertura y va a haber una seguidilla de partidos que no lograba ganar ese ante Carmelita fue el primero ahora va a repetirse la historia ante Cartaginés ahí pues la definición de Alonso Solís de Bolaños andaba muy bien Solís andaba muy bien Paté Centeno siempre hacía diferencia lo mismo que la bala Gómez que eran tal vez ya las dos figuras más pesadas los goles de Saborivo y bueno era la columna vertebral de un Zapriza que atrás también tenía sus recursos ahí está Hernán Medford que era el que ocupaba los primeros planos pero ya también se hablaba de lo que significaba la presencia de Óscar Ramírez como asistente por ahí como para que vayamos dimensionando todo lo bueno que tenía ese Zapriza y por qué era tan arrollador en el campeonato nacional pero bueno esa tarde no pudo con Cartaginés que rescató el empate con este cabezazo de Pablo Tiscornia que fue un defensa que también estuvo en el Herediano que tuvo pues algún paso importante era uruguayo era bastante fuerte y aquí empataba el marcador solo que ese partido si iba a tener un enorme sabor a derrota no lo perdió Zapriza pero hubo un gran sin sabor por este penal que falla Saborivo sobre la hora fue sobre la hora y bueno el remate casi a las manos de Carlos Díaz y para Cartaginés era un gran resultado ese uno por uno y bueno se empezó a dar esa particularidad equipo que empezó arrollando pero luego iba a tocar freno de manera muy tal vez no extraña porque estaba sobrecargado de fútbol y en algún momento tenía que tocar freno y bueno Zapriza empató con Carmelita empató con Cartaginés e iba a perder el invicto ante Brujas ya veíamos a Zunzin inaugurando el marcador Saborivo lo empataba este fue posiblemente de los partidos más emocionantes de aquel año fue de ida y vuelta ante un equipo de Brujas que recordemos empezó como un proyecto muy ambicioso y tenía muy buenos jugadores sobre todo este jugador se habló mucho Leandro Gobato era un brasileño volante con gol de hecho en ese plantel estaba Jairo Arrieta que el siguiente año pasaría a ser parte del Zapriza porque fue un jugador que tuvo una buena campaña bueno era pues días en que ante los grandes asomaba Brujas como un adversario recurrente ahí está Saborivo de nuevo aprovechando su sociedad con la bala sociedad que incluso fue muy importante para la clasificación de Costa Rica al Mundial 2006 cuando se dio el regreso de Guimarães la salida de Pinto bueno fue un año muy convulso un año de mucho movimiento en el fútbol nacional ahí está la bala cuanta elegancia 3 a 2 era un partidazo bajo una neblina que tal vez no permitía ver bien el encuentro y bueno siempre había también obviamente un tema de cómo iba a llegar Zapriza al Mundial de Clubes tema de lesionados cuáles jugadores iban a estar cuáles no porque incluso por tema FIFA había que reducir un poco la nómina al final los que no viajaron al Mundial fueron Wilson Muñoz y en aquel momento José Francisco el coche Alfaro que antes no lo mencionamos entonces pues los partidos de Zapriza se veían diferentes a lo como posiblemente se puede analizar cualquier equipo del fútbol nacional ahí está Gobato de tiro libre consiguiendo esa joya 3 a 3 era un partido de ida y vuelta bravo y bueno en el cierre aquel Brujas que dirigía el profesor Carlos Restrepo iba a terminar acabando el invicto de Zapriza con esta anotación de Osman López un jugador que tuvo bastante regularidad en el fútbol nacional que se había formado unas fuerzas básicas moradas pero un partido de locura muy bueno entre dos buenos equipos y el invicto caía a la altura de la fecha 14 y eran tres en fila sin ganar pero bueno si vas a acudir en la fecha 15 ya estaba clasificado para las semifinales pero tenía que definir su puesto y aquí Zapriza ante Santos de Guápiles en el Eval Rodríguez iba a golpear con un equipo alternativo ese día prácticamente se rotó a todos los titulares y el marcador lo iba a inaugurar a Andrés Núñez que si era titular normalmente pero ese día fue de los pocos que jugaron y bueno el primer gol de aquel encuentro ante Santos siempre bravos estos partidos en Guápiles a las 11 de la mañana ahí la salida del recordado Pablo Camacho y Andrés Núñez colocaba el primero va a aparecer una figura que pues permanece en el recuerdo de todos que también era titular Gabriel Vadilla Gabriel que recordemos es muy joven pues falleció se adelantó pero es una figura que era pues obviamente muy respetada por todas las aficiones y bueno obviamente era un emblema del Zapriza dicen que posiblemente el jugador más zapricista de la historia y ahí pues Gabriel decretaba el 0 a 2 ahí veíamos a Reinaldo Parks que era uno que nos faltaba de repasar yo creo que ya lo dijimos todos y ahí está Sofeifa que ese año se consolidó otro paréntesis lo de Sofeifa de Bolaños eran jóvenes y ese año terminaron ganándose un puesto para ir al Mundial de Alemania en aquella lista final de Alexandre Guimarães eran jugadores bastante jóvenes que se ganaron su puesto bueno Santos trató de regresar en el partido Luis Martínez iba a descontar y luego este penal de Bolaños Esteban Bolaños para decretar el 2 por 3 Zapriza terminó aquella vez sufriendo un poco pero ganando el partido bueno hemos visto que era un equipo que en 15 partidos solo había perdido uno que había cedido por ahí 3 empates era realmente arrollador ya era líder del grupo era líder de 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 la fase regular y pero paralelamente se estaba jugando el Interclub es un CAF de la temporada 2005-2006 y estaba ya el Mundial de Club de Cerca entonces empezó el tema de las rotaciones el tema del desgaste que bueno de alguna forma pasó factura pero no lo suficiente como para que Zapriza no se dejara en la apertura que no le aseguraba el título sino la mitad del título aquí ante Pérez se le dio última fecha Pérez que también era rival en un CAF de hecho para esos días Zapriza y Pérez jugaron 3 juegos consecutivos este de campeonato nacional que por razones obvias es el que vamos a ver en este repaso y 2 más por el torneo centroamericano así que fue también una situación particular en días en que Zapriza Pérez de alguna forma se convirtió en un clásico ahí está Bill González empatando que el Pérez que tenía buenos jugadores que era el subcampeón nacional vigente que le había ganado Zapriza a la final de la apertura del 2004 ahí pues tenía una base importante de jugadores ya maduros en aquellos días ya lo dirigía Johnny Chávez no Carlos Restrepo y bueno el 1x1 con esa anotación de Bill González lo pudo ganar Zapriza en el cierre con esta de Saborío y bueno Pérez iba a aparecer y ya lo vamos a ver como el rival de Zapriza en la disputa del título de este torneo de apertura eso lo vamos a ver más adelante bueno aquí hago un paréntesis ese partido en Pérez fue unos que estaba jugando ante Pérez de León por el torneo de un CAF fueron los últimos de Zapriza antes de irse al Mundial de Clubes se va al Mundial de Clubes consigue el tercer lugar tan recordado pues obviamente hubo una gran fiesta el zapricismo lo disfrutó muchísimo se tiraron a las calles se celebró como correspondía pero regresaba el campeonato nacional saturadísimo el calendario producto de lo mismo que había que esperar a Zapriza para seguir con la disputa del torneo de apertura y esto fue el 23 de diciembre del 2005 y el Zapriza mundialista que venía de Japón le iba a pasar mal donde bueno donde históricamente le ha pasado mal Zapriza en la olla mágica más ante un Punta Arenas tan fuerte como el de aquellos días ahí veíamos el penal de Mario Viques para adelantar a Zapriza que tenía que rotar jugadores que tenía que reinventarse en medio de de la competencia que no iba a esperarlo o sea había logrado un gran Mundial de Clubes para el fútbol nacional pero obviamente todos los equipos querían bajarlo de ahí y bueno el 1 por 0 fue de Mario Viques y luego va a llegar el segundo obra de un jugador muy recordado del fútbol nacional coleccionista de camisetas Max Sánchez que el contención que jugó casi con todos los equipos que había debutado con Zapriza mucho tiempo atrás y bueno ese Punta Arenas de Kurt Bernard de Rainer Robinson de Max Sánchez de Kevin Sancho de Mario Viques tenía un gran equipo Punta Arenas golpeaba primero 2 a 0 y aquí viene posiblemente uno de los partidos si no el más importante de ese campeonato el que más pues me solicitan cuando hablamos de recuerdos de ese Zapriza la famosa noche de la remontada ante Punta Arenas o un muy buen equipo de Punta Arenas el arquero Shane Orio Roberto Wong y bueno Punta Arenas llevaba 2 de ventaja Zapriza pues venía bajándose del avión por lo del mundial de clubes noche lluviosa Antibás aunque era diciembre y la brecha se hacía más larga con este 3 a 0 ya o 0 a 3 gracias al gol de Kurt Bernard que fue el goleador de esa campaña ya de manera global otro que se ganó el campo para ir al mundial de Alemania Kurt Bernard y bueno la pregunta era ¿podía remontar Zapriza sus 3 goles? bueno si los remontó fue una remontada pues posiblemente de las más recordadas de ese Zapriza cuando empezó todo el tema de la Zapriora y de la cueva en realidad no lo ganó en la Zapriora este lo terminó resolviendo ahí veíamos a Paté primero y luego a Cristian Molaños faltaba un gol para empatar el estadio pesó mucho eso fue pues determinante en aquella noche estadio lleno Reinaldo Parks era también parte de ese plantel que por ahí no lo habíamos mencionado y bueno ya era estaba muy cerca Zapriza de remontar el marcador iniciando el segundo tiempo llega este disparo de Alonso Solís con un ligero desvío y bueno se le venía la noche a Punta Arenas que tenía buenos jugadores pero tal vez no tenía la madurez suficiente para afrontar un partido de esta naturaleza no había pues criterio de desempate de gol diferencia ni nada por el estilo así que todavía había la posibilidad de ir a tiempos extra con los goles que hemos observado pero llega aquí la remontada con este gol de Centeno y bueno ahí pues ya de por sí el equipo tenía el listón alto por lo del mundial de clubes mucha efervescencia dentro del zapricismo mucha seguridad de que ese equipo aunque los rivales pues le dificultaban las cosas pues realmente Zapriza tenía los recursos suficientes para levantarse y bueno ahí estaba ya resuelta la serie ante Punta Arenas en una semifinal similar a lo que se hace ahora con la diferencia que el que ganaba la apertura aún no era campeón ni tampoco el que ganaba el clausura si repetía quedaba campeón y si no pues había final nacional a grandes rasgos así se jugaba bueno fue una remontada histórica lo disfrutó mucho Zapriza vemos a Jorge Alarcón que era el gerente en ese momento del club y que era pues una figura muy importante dentro de todo aquel esquema morado la final de apertura fue ante Pérez Celedón y apareció una figura que jugaba poco de hecho ese año casi no jugó pero ahí también aportó un gol importante Gerald Drummond Johnson y es que Zapriza vemos que es la final del torneo de apertura o sea era la mitad del campeonato lo que estaba en juego y ese día participaron algunas figuras que no eran recurrentes ahí veíamos a Víctor Cordero que pues sí lo era pero habían otras que no jugaban como Drummond y bueno antes de Pérez que se convirtió en especialista en llegar a finales que de hecho Pérez venía de eliminar a la liga en medio de lo que Zapriza hizo en el Mundial de Clubes a la Juelense su eterno rival se quedó en el camino ante este Pérez que estuvo a punto de repetir la dosis del 2004 cuando le ganó la fase de apertura a Zapriza porque ese año esta va a ser una serie bravía y también polémica porque ya vamos a observar el segundo juego en Tibás ahí lo empataba Bill González recordado goleador el 1x1 pues dejaba la mesa servida para que se definiera en Tibás el 30 de diciembre en una semana Zapriza jugó los dos partidos ante Punta Arenas y los dos partidos ante Pérez Celedón y bueno Pérez Celedón iba por otra página memorable en Tibás y estuvo cerca de lograrlo de hecho pues aquí el arbitraje sí va a pesar ya lo vamos a ver ahí estaba el gol de Kenny Cunningham que era un jugador que pertenecía a la liga que no tenía cabida en Alajuelense lo prestaron a Pérez Celedón estaba bastante joven y aquí con este obviamente grueso error de Chico Porras decretado al primero el estadio estaba prácticamente lleno no era campeón Zapriza esa noche ni Pérez pero era ganar el derecho de estar en la final o estar más cerca del título y bueno va a llegar la acción más polémica de aquel año esta acción que muchos siguen recordando obviamente los que no son Zapriza con especial indignación pero ahí está Daniel Alvarado que le pone la mano en la espalda a Gerald Drummond Gerald pues hace su parte siente el roce y busca el penal ante el centro de Bolaño sobre la hora cuando Pérez ya tenía prácticamente en el bolsillo esa fase del torneo ante ese Zapriza mundialista pero bueno justo o no el árbitro pitó penal pues da la impresión o por lo menos el consenso fue que no fue penal o no debió ser penal pero bueno eso pues escapaba de las manos del Zapriza que iba por lo suyo que tenía que ganarlo todo y ahí está Ronald Lavala Gómez engañando a Dexter Lewis y bueno se ampliaba el panorama a tiempos extra donde no pasó mayor cosa así que la serie se resolvió en penales ahí está Patén decretando el primero para ese Zapriza que tenía una gran convicción aunque ojo que este Pérez Celedón era un equipo también de una confianza absoluta Freddy Fernández que era el capitán fallaba Reinaldo Parks que normalmente no era pues penalero pero ese día se le encomendó lo cobró bastante bien ahí está Ricardo Stier que es el gran goleador colombiano equipazo Pérez realmente los partidos Pérez Celedón Zapriza tomaron una connotación especial ahí estaba su Feifa Alexander Calvo que era también un buen futbolista que anduvo por varios clubes de la primera división evidentemente pues eran jugadores de perfil más bajo los de Pérez Celedón ahí está Dexter atajándole a Trey Bennett lo cual hacía pensar que Pérez podía ser atrastada pero aparece un especialista deteniendo penales como Francisco Porras José Francisco Porras deteniéndoselo a Bill González y luego la bala Gómez obviamente que hubo pues mucha indignación por el tema arbitral pero también había que reconocer la superioridad y la entrega de esta Zapriza que en cuestión de una semana resolvió estas dos series y ya se dejaba el apertura de la campaña 2005-2006 que iba a conquistar el semestre posterior y que también lo vamos a ver acá en Videoteca el paso de un Zapriza sólido y de un Zapriza ganador en aquellos días ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!